No manches Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Me acaba de llegar un mensaje Diciéndome que perdí todo el dinero de las vacaciones En una apuesta Y ahora no sé cómo decirle a Fanny que perdí todo Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a decir? Ay, ya cálmate Porque a mí me pones muy nerviosa Ay, hija, lo que pasa es que Es que tengo un problema muy grande ¿Y ahora qué hiciste? Bueno, te voy a decir Pero tienes que prometer que no le vas a decir a tu mamá ¿Lo prometes? Sí, 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 lo que tú digas lo prometo Es que Ay, es que aposté todo el dinero de las vacaciones Y lo perdí ¿Qué? Perdiste todo el dinero de mis vacaciones Ay, Sofía Es que Es que fue mucho la tentación Pero Te prometo que lo voy a recuperar Pero no le digas a tu mamá, por favor Que si no, ella me va a matar Me va a matar Ay, no sé qué voy a hacer Ahora, ¿cómo lo voy a hacer para recuperarlo? ¿Me ayudas? No, no te voy a ayudar Si me tienes que pagar para que yo no le diga a mi mamá que perdiste el dinero Ay, no, ¿y ahora qué voy a hacer? La verdad sí le voy a decir a mi mamá que mi papá perdió el dinero Pero primero voy a hacer que me paguen por mi silencio ¿Qué crees, amor? Que ya estuve viendo lo de las vacaciones y hay unos paquetes bien padres Los hoteles están bien bonitos Vamos a ir a una playa bien bonita Ya estaba viendo también sobre paseos Ahí a un río que hay, ahí al ladito Y ahí estoy bien emocionada Y ahora, ¿qué te pasa? No, nada, mami No, nada Es que me acordé de un chiste, ¿verdad, papi? Ah, bueno Sí, sí, mi amor Está... Sí, yo también ya los he visto Están muy padres Oye, mami ¿Por qué no hacemos una vez las reservaciones? Y sí, estaría bien padre A ver, vamos a hacer todo No, no Bueno, es que lo que pasa es que Sofía y yo íbamos a comprarle un juguete, ¿verdad, Sofía? O no sé, ¿qué era lo que me habías pedido? Ay, papi, qué bueno que te acordaste de lo que me ibas a deber Aunque yo iba a hablar de unas cositas que eran muchas Pero ya, qué bueno que te acordaste Ya vámonos ¿De qué cosas están hablando? No, de otras cosas que te iba a contar, mamá Ah Están muy raros, ¿no? Es que dicen que quieren hablar de cosas ¿Y si ya se dieron cuenta de que me compré mucha ropa? Y que ahora ya no vamos a poder ir de vacaciones Porque tenemos que pagar toda esa ropa que ya me compré Ay, Diosito, ¿qué voy a hacer? Ay, no, ¿qué le voy a decir a Sebastián? Ay, Dios A ver, Sofía Es que ya no puedo más Por favor, dime ¿Qué me tienes que decir hace rato? ¿Qué me tienes que decir? Ay, mami, es sobre las vacaciones Pero no te quería decir Ay, hija Ay, hija, perdóname De veras que no lo quise hacer Ay, es que De repente vi Toda esa ropa ahí bien bonita Y no me pude contener Y cuando me di cuenta Ya le había Todo lo de las vacaciones Ay, hija Pero no le vayas a decir a tu papá, ¿eh? Muy bien Premio doble Mami, necesito que me compres un helado ¿Qué? ¿Cómo que quieres que te compre un helado? Si quieres que no le diga a mi papá Que tú te gastaste todo el dinero en ropa Pues cómprame un helado Para que mi boquita esté ocupada Está bien, Sofía Ahorita te traigo el helado Papi, necesito que me compres otros zapatos Porque los que me compraste la otra vez No me gustan Sofía Ya, la verdad Yo ya estoy harto De que me estés chantajeando Ya te compré hace ratito Muchos zapatos Te compré ropa Te compré unos juguetes Te compré unos cuantos dulces Y todavía quieres que te vuelva A comprar unos zapatos ya Mejor ¿Sabes qué? Yo creo que le voy a decir a tu mamá Me sale más barato Sí te va a salir barato Pero la golpiza que te va a dar mi mamá Nadie te la va a quitar Ay, sí Está bien, está bien No puede ser que una niña Me esté chantajeando ¿De qué color quieres tus zapatos? Ay, voy por ellos Ya dejé a tu alado en la mesa Pero por favor No le vayas a decir a tu papá ¿Eh? Sí, sí, sí Lo que tú digas Pero ahora más Masajearme mis piecitos Ay, Sofía Eso ya es mucho Bueno Entonces le voy a decir a mi papá Está bien Te voy a masajear tus piecitos Sofía, aquí están tus zapatos Pero oye, ¿por qué te está masajeando los pies tu mamá? Porque quiso Ay, claro que no Ya, ya, ya no aguanto más Te voy a decir toda la verdad, Sebas Ay, pero es que ¿Cómo te lo digo? Ay, no, Sebas Es que Ay, ¿cómo te lo digo? Ay, no Es que Es que sí te lo tengo que decir Pero no sé ¿Cómo te vas a decir? Ay, ya diré Ay, ya está bien Ay, es que no vamos a poder ir de vacaciones Porque me gasté mucho dinero en ropa Y ahora vamos a tener que pagar esa ropa Y ¿Qué? Digo No, no, no ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer eso, Stephanie? No, hombre, híjole Yo que quería ir mucho a esas vacaciones Ahora Híjole, pues ya no vamos a poder ir Pero hay que conseguir el dinero Y Y pues ya Ya, ni modo, pues ya Ahora, ¿qué hacemos? ¿Vean? ¿Vean, Sophie? De la que te salvaste, papá ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Y tú por qué no te enojaste? No, mi amor Pues, ¿cómo me voy a enojar? Pues, son cosas que pasan, ¿no? ¿Verdad? Ay, ya, papá Tú también ya Dile que tú también te gastaste el dinero Con todos tus amigos en una apuesta ¿Qué? Ay, Sofía Si por eso te compré zapatos Y muchas cosas Para que no le dijeras nada a tu mamá ¿A ti también? ¿Te estabas abornando? Ay, pues ustedes Se gastaron el dinero de mis vacaciones Yo tenía que aprovechar algo, ¿no? Pues perdimos el dinero de las vacaciones Y ahora Sofía nos está Manipule y manipule Porque ella sí quería ir de vacaciones Nosotros también Pero, pues Fue culpa de Fanny Ya sabe ¿Qué? ¿Y por qué mi culpa? Si tú Ahí vas y apuestas Yo nada más me compré una ropa Y esa la puedo seguir usando Una ropa Te compraste casi toda la tienda Y ahora lo peor Es que tengo que conseguir el dinero Porque, pues, yo tampoco tengo Sí, pero Ya no tenía ropa Y de todos modos El dinero que tú perdiste Ya no lo vas a volver a recuperar Ay, pero Pues es que, a ver Tú Si a ti te hicieran ese tipo de apuestas Pues tú también las perderías A ver Ustedes Ustedes díganme Era una carrera De una tortuga Con un perro Y, pues, obviamente Yo le aposté a la tortuga Porque, a ver ¿Cómo, cómo? A ver, a ver ¿Le apostaste a una tortuga? ¿Cómo no le voy a apostar a una tortuga? ¿Qué han leído el cuento ese Del perro y la tortuga? Ay, no Siempre van a la tortuga No, no, no Es la tortuga y la liebre No el perro Ay, Dios mío Ah, pues con razón perdió Pero, pues, sí Sí se defendió la tortuga Pero, pues, al final Sí, sí se perdió el dinero Y, pues, ahora hay que Hay que, pues, quedarnos aquí A ver que Sofía es lo que nos pide Porque ella sí quería ir de vacaciones Pues dos, tres Pero Pero, pues, ni modo Ni modo Y, bueno, amigos Espero que les haya gustado El video del día de hoy No olviden compartirlo Porque ya estamos a punto De llegar a los 100 mil Y necesitamos de su ayuda Para que nos ayuden Comparten el video Denle muchos likes Para que podamos llegar rápido Por favor, amigos Ya necesitamos tener aquí Nuestra placa ¿Verdad, Fagy? Sí Ya estamos muy emocionados Bueno, esperamos que les haya gustado También denle like Y suscríbanse Y activen la campanita Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!